esa vaina de petro y que ha convertido en su bandera el tal calentamiento global eso no existe es otra mentira más del comunismo internacional para tomarse el poder ya no había dicho con lujo de detalles el iluminado Trump y hace rato lo de la crisis climática y la contaminación son puros chismes como esa vaina del terrorista Darwin de la evolución de las especies y la transformación del mono en hombre cosa de travestis que es la negación de la actividad del creador ni evolucionismo ni ecología, ciencias maléficas paganas de indios el petróleo y el carbono por el contrario son motores del progreso y la vida y nunca se van a acabar lo que pretenden es acabar el desarrollo, el negocio destruir la confianza inversionista lo de las energías limpias es falso y no se puede obtener energía del sol o la ni que fuéramos matas lo de la energía de los vientos otra patraña a ver si son capaces de convertir en electricidad un huracán pendejos la capa de ozono es un invento progresista los polos no se van a escongelar y que se suban las aguas solo lo define Dios gerente de los diluvios y la energía más conveniente para acabar con esas vagabunderías es la que produce la bala señores yarta ¡Eich! ¡Café Picante!